Hoy, 26 de abril, la iglesia recuerda a San Rafael Arnaiz Barón. Nació en Burgos, España, el 9 de abril del año 1911, de una familia de alta sociedad y profundamente religiosa. En esa misma ciudad fue bautizado y confirmado, comenzó sus estudios en el Colegio de los Padres Jesuitas y recibió por primera vez la Eucaristía en 1919. En esos años tuvo la primera visita de la que habría de ser su asidua compañera, una enfermedad de fiebres colivacilares que le obligó a interrumpir sus estudios. Cuando se recuperó su padre en agradecimiento a lo que consideró una intervención especial de la Santísima Virgen, a finales del verano de 1921 lo llevó a Zaragoza, donde lo consagró a la Virgen del Pilar. Su familia se trasladó a Oviedo y allí continuó sus estudios de bachillerato, en el Colegio de los Padres Jesuitas. Y al terminar, se matriculó en la Escuela Superior de la Arquitectura de Madrid, donde supo unir el estudio con la ardiente y asidua vida de piedad. Había introducido en su horario de estudio una larga visita diaria a El Amo, en el Oratorio del Caballero de Gracia y participaba, puntualmente, en su turno de adoración nocturna. De inteligencia brillante y ecléctica, Rafael tenía destacadas dotes de la amistad y buen trato. Poseía un carácter alegre y jovial, era deportista, rico en talento para el dibujo y la pintura, le gustaba la música y el teatro. A la vez que crecía en edad y desarrollaba su personalidad, crecía también en su experiencia espiritual de vida cristiana. En su corazón, bien dispuesto a escuchar a Dios, quiso suscitar la invitación a una consagración especial en la vida contemplativa. Había conocido la Trapa de San Isidro de Dueñas y se sintió fuertemente atraído porque la percibió como el lugar que correspondía a sus íntimos deseos. Así, en diciembre de 1933 interrumpió sus excursos en la universidad y el 16 de enero de 1934 entró en el Monasterio de San Isidro. Después de los primeros meses de noviciado y la primera cuaresma vividos con entusiasmo en medio de las austeridades de la Trapa, de improviso, Dios quiso probarlo misteriosamente con una penosa enfermedad, una aguda diabetes sacarina, que le obligó a abandonar apresuradamente el monasterio y a regresar a casa de sus padres para ser cuidado adecuadamente. Regresó a la Trapa apenas restablecido, pero la enfermedad le obligó a abandonar varias veces el monasterio, donde volvió otras tantas veces para responder generosa y fielmente a la llamada de Dios. Se santificó en la gozosa y heroica fidelidad a su vocación, en la aceptación amorosa de los planes de Dios y del misterio de la cruz, en la búsqueda apasionada del rostro de Dios que le fascinaba la contemplación de lo absoluto. Tenía una tierna filial devoción a la Virgen María, la Señora, como le gustaba llamarla. Falleció en la madrugada del 26 de abril de 1938, recién cumplidos los 27 años. Fue sepultado en el cementerio del monasterio y después en la iglesia abacial. Muy pronto su fama de santidad se extendió fuera de los muros del convento. Sus numerosos escritos ascéticos y místicos continúan difundiéndose con gran aceptación y para bien de cuantos entran en contacto con él. Ha sido definido como uno de los más grandes místicos del siglo XX. El 19 de agosto de 1989, el Papa San Juan Pablo II, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela, lo propuso como modelo para los jóvenes del mundo de hoy y el 27 de septiembre de 1992 lo proclamó beato. Con su canonización, el Papa Benedicto XVI lo presenta como amigo, ejemplo e intercesor a todos los fieles, sobre todo a los jóvenes.